Hola mis queridos amigos, que tal, como están, espero se encuentren bien en este día, hoy les traigo un video muy cortito y les voy a hablar sobre mi cactus, es una mamilaria y me está floreando muy preciosa, me está regalando muchos hijitos, miren como pueden ver, miren, muchos hijitos y su floración tan miniatura, miren, está muy pequeñita su floración. Me encanta como me está creciendo, además aquí se le puede ver como que me están haciendo una, no sé si se puede ver, cuando están los bebés se mira como una suculenta, como que cayó una semillita y me están haciendo una miniatura y sabe que tipo de plantita se hará, pero estoy muy feliz de verla como se está desarrollando, de ver cuantos hijos me está regalando esta mamilaria. Tan preciosa que me encanta, su color rosita fucsia, tan bonita, pero si no la tienen amigos se les recomiendo, es una hermosura de cactus. Eso es todo amigos, les estoy grabando ahorita porque está muy precioso el día, está soleado, no está frío, está en un clima perfecto como yo me encanta. Y pues eso es todo amigos, espero les haya gustado el video y espero sus comentarios. Y cuéntame, ¿tienen cactus en sus casas también o tienen otro tipo de plantas? Bueno, eso es todo amigos, que tengan un excelente día. Bye! Bye!